Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y temo un momento en que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Me aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, papi, quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Quiero, quien me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Me aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quiero me tu, porque quiero me tu Cuando mi amor, dime, quiero ser tu Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Y lo que tiendo en tus brazos 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 Y lo que tiendo en tus brazos